Julio no era así, Julio no era así, el tardío lo cambió Julio no era así, Julio no era así, él es malo en Pokémon Pero Ahora Vira, entra DS Juega a Poké sin su componente Ey Viradera de repente No sé si me entiendes Loco yo voy a pegar CD-Con Cuando tienes CD-Con Tú me vas con un Grammy, no pregunte, eso vamos a ver Pero Habrá señales Sé que él capturó un Ultra-Ent Habrá señales Los playthrough de Emeraldas ni lo siente Juega Yo loco Tirando de repente me voy a poner a canción Ahora juega el Poké diferente No le gustan los Ultra-Ent Juega Virando No juega en su 3DS y siente la presión Yo De Nonitrati llama la atención El Pokémon es su profesión Yo, el Pokémon es su profesión ¡Juega Vamos a ver Bueno vay No